Música Asma like a dog Asma like a dog By the fire baby I'm on fire Hello, hello España, I love you Aquí estoy, hablo inglés The one in the Spindead from Brickston Y al final ni mi chorreta ni ni nada de nada España, el sol y cachondelo Qué drama, eh And the more Spanish people come over it, the better Mi sueño Uff Estoy disfrutando el papel de mi vida Que es yo mismo Ni más que el menor No 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 Gracias por ver el video.